Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis estimados amigos. Dondequiera que usted me esté viendo en este momento, hemos llegado a un día jueves ya. Increíble cómo va pasando el tiempo. Va prácticamente que corriendito, ¿verdad? Y estamos ya a un jueves 14 de enero año 2021. Tenemos una variedad de cosas de las que vamos a estar hablando el día de hoy. Sobre todo, obviamente, de los paquetes de estímulo. Vamos a hablar del segundo cheque de estímulo de los 600 dólares. Vamos a hablar también lo último que se ha sabido del tercer cheque de estímulo que estamos hablando ya de 2 mil dólares. Ahí está también. Vamos a estar hablando un poco también del salario mínimo. Unas declaraciones que hubo por ahí de Joe Biden, así como también un poco, pero ya hasta el final del video, sobre el juicio político y qué es lo que está aconteciendo en todo lo que rodea a ese juicio político en contra del presidente Donald Trump. Así que le invito que se quede hasta el final del video. Y si le agrada algo de lo que escucha por acá, le voy a agradecer, le dé un me gusta y que comparte el video para que le llegue a muchas más personas. Bueno, pero vamos a volver a una tradición en este canal que es la frase del día. Como ustedes pueden ver acá, la frase del día de hoy es una frase muy bonita que me llamó la atención cuando la leí y de ello la vamos a compartir con el canal. No hemos compartido frases en estos últimos días y vale la pena decir una el día de hoy. La frase dice lo siguiente. Deja que la perseverancia sea tu motor y la esperanza sea tu gasolina. Escúchelo otra vez porque es muy bonito. Deje que la perseverancia sea tu motor y la esperanza tu gasolina. Pero claro, claro, para que nosotros podamos perseverar y tener un motor y una esperanza que sea nuestra gasolina, nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos, cuál es aquella meta u objetivo que nosotros queremos alcanzar, porque sin eso no vamos a tener ninguna motivación que nos lleve hasta allá. Una persona o una vida que no tiene ninguna meta que alcanzar es prácticamente una vida sin sentido. A menos a mí se me lo parece de esa manera. Déjenme saber ustedes en los comentarios si están de acuerdo o no conmigo. Bueno, vamos a hacer una analogía sobre esto. ¿Cómo lo interpretaría yo para que veamos cómo funciona, cómo podemos aplicar esta frase? Por ejemplo, en este canal ya somos 130 mil o probablemente cuando usted esté viendo este video ya seamos 131 mil. Pero por ahí anda. Bueno, digamos, pero si yo quiero ponerme una meta, digamos en mi caso para que lo hagamos, lo apliquemos en la realidad, digamos que mi meta es llegar a un millón de suscriptores. ¿Por qué no? No hay imposible, ¿cierto? Entonces, ese sería mi objetivo o mi meta. ¿Qué quiere decir entonces? Si yo tengo la meta de que ya quiero que sea un millón, yo tengo que hacer perseverancia, seguir trabajando para poder alcanzar dicho objetivo. ¿Cómo lo voy a hacer? Trayendo buena información, contenido de calidad que les sirva a ustedes y haciéndolo día a día si es posible. ¿Y cuál va a ser mi gasolina? Mi gasolina, amigos, van a ser todos ustedes. Porque si ustedes dejan de apoyarme, pues entonces cuál va a ser aquella, qué es lo que me va a motivar a mí. Así que como pueden ver, así es como funciona esto. Así es como nos vamos a lograr llegar hasta ese millón y tenemos que creerlo y tomar acción para poder alcanzarlo. Si lo hacemos así, lo vamos a alcanzar. Apliquen eso para ustedes en sus vidas personales, también laboral, en todo lo que a ustedes les parezca. Pero bueno, ahora sí, entremos a la información importante. Vamos a empezar hablando primero de los 600 dólares del cheque de estímulo. ¿Qué es lo que se ha sabido? Yo quiero decirles que algo importante que ha comunicado el IRS es que ellos básicamente admitieron que cometieron errores. Cometieron errores por el querer mandar estos cheques de estímulo de 600 dólares lo más rápido posible. Entonces, muchos de ustedes a día de hoy aún no lo han recibido. Sin embargo, hay 141 millones de cheques que han sido enviados ya en forma de cheques de papel, tarjetas prepago o depósitos directos. Pero aún así, muchos de ustedes no lo han recibido porque lo enviaron a las direcciones equivocadas, a cuentas que ya habían sido cerradas y eso ha ocasionado un gran problema. Pero vienen ellos y dicen entonces que la manera de como todo esto puede ser resuelto es de que primero dicen tenga paciencia. Porque pudiera ser que le llegue en los próximos días. Recordemos que hasta el 15 de enero, o sea, hasta el día de mañana, ellos todavía van a estar enviando cheques de papel, tarjetas prepago o haciendo depósito. Entonces dicen, permitámonos por lo menos unos cuantos días después del 15 de enero y después a partir de ahí ver si en realidad usted no lo ha recibido. Y han puesto ya ahí el número de teléfono del IRS. Sin embargo, he recibido comentarios de muchos de ustedes que han estado ahí esperando, que han estado llamando insistentemente, no les contestan. Entonces la vez pasada, cuando fue el primer cheque de estímulo, sí contestaba. Me recuerdo que pusieron más personal. En estos momentos la mayoría del personal está enfocada en sacar esos pagos y por eso no le pueden contestar a usted. Pero pudiera ser que después del 15 de enero, pudiera ser ya digamos la próxima semana, que hayan enviado todos los pagos, empiecen a tomar más llamadas telefónicas. Esperemos que así sea y que cumplan con el comunicado que ellos han hecho. Pero dicen ellos, si no, usted lo puede hacer también reclamarlo cuando haga sus taxes. Entonces, nada más que tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? Que muchos de ustedes tal vez no van a estar haciendo taxes porque tal vez por cuestiones de edad o porque su ingreso fue muy bajo y no requiere que se declaren impuestos. Si ese es su caso, yo le recomendaría que hable con un contador o algún preparador de taxes para ver si hay alguna forma que puedan llenar en particular para esto. Y de esta manera llenarlo para ver si de esa manera lo pudiesen llegar a recibir. Entonces. Así es como está toda la situación actualmente con respecto a los 600 dólares del cheque de estímulo. Eso tenemos por ese lado. Ahora hablemos de otro punto. Hablemos del punto que también nos interesa a muchos. ¿Cuál es este? Hablar del cheque de estímulo de los 2000 dólares. El cual ya Joe Biden, como ustedes saben, yo estuve compartiendo en el día de ayer un video. Que está dentro de sus planes y es una prioridad para él el querer pasar este cheque de estímulo de 2000 dólares. Más detalles se van a dar sobre el paquete completo en los próximos días, probablemente en esta semana. Lo que sí se sabe hasta este momento es que el paquete original que decían del Heroesar, que era por 3.2 trillones de dólares, pareciera ser que no va a terminar siendo ese porque encontrarían mucha oposición por parte de los republicanos. No quieren entrar en esas discusiones, quieren mejor agilizar todo y han pensado pasar un nuevo paquete que ande aproximadamente por una cantidad de un trillón de dólares. Una cantidad muy similar a lo que ya se pasó básicamente en el mes de diciembre. Pero ¿cuál sería la diferencia en esta ocasión? La diferencia sería de que tal vez en vez de los 600 dólares sería un cheque de estímulo de 2000 dólares. Sin embargo, estamos hablando que si se le envía a todas las mismas personas, solo ahí serían 400 billones de dólares. Sabemos, según lo que hemos podido, lo que he podido averiguar, leer, escuchar, que algunas de las cosas que ya se cubrieron en este paquete de los 908 billones de dólares, no van a volver a emplearse una ayuda para esas cosas que ya se utilizaron. Sí van a ser los cheques de estímulo, pero muy probablemente pudiera ser que se limite, se reduzca la cantidad de las personas que lo vayan a recibir. Y más detalles vamos a estar compartiendo con ustedes esta semana. Entonces, tenemos que estar pendiente de ver quiénes estarían calificando en esta ocasión. Si se espera, según lo que se ha dicho, que ese paquete de estímulo, esa propuesta se pase y sea aprobada en los primeros 100 días de la administración de Joe Biden. O sea que básicamente tenemos desde el 20 de enero hasta aproximadamente finales del mes de abril para que ellos puedan terminar pasando esta ayuda. También sabemos que dicho paquete de estímulo pudiera, o una de dos, en cuanto al desempleo se refiere, una de dos, que los 300 dólares que están hasta mediados de marzo vengan y sean extendidos por otro tiempo más o que se mantenga siempre hasta mediados de marzo, pero que no sean 300 dólares, sino que tal vez se suba a 600 dólares o 500 dólares. Esa pudiera ser una opción que también están ellos considerando. Y lo otro es que se incluirá más asistencia para el pago de rentas. Se va a incluir más asistencia y lo que están pensando es que estos billones que sean aprobados para esto se le va a mandar a cada uno de los estados y cada estado va a habilitar un portal en el cual ustedes van a tener que llenar una aplicación y ellos van a tomar sus propios criterios para poder determinar quiénes califican para que se les pueda otorgar una ayuda para el pago de la renta. Así de sencillo es la información que se ha logrado saber hasta este momento de lo que está pasando en esta propuesta que va a traer Joe Biden en estos días. Más detalles conforme vayan saliendo se los vamos a ir compartiendo, amigos. Pero qué tiene que hacer usted? Como les digo siempre, suscríbase y active la campanita para que le llegue la notificación una vez que salga el video. Por otro lado, hablemos un poco también de el salario mínimo. Un tema muy importante que no he abordado en este canal, pero que es un tema también de mucha importancia para todas las personas a lo largo y ancho de toda la nación. Ya muchos estados también incluso aumentaron los salarios mínimos. Eso también lo podemos. Es una información ya confirmada a partir de este mes. Pero también Joe Biden dejó un tweet el día ayer en el que puso lo siguiente. Ha pasado mucho tiempo y que el salario mínimo debe aumentarse. La gente trabajadora debe ganar al menos 15 dólares la hora. Espero que el control de la Cámara de Representantes y el Senado nos aseguren pronta acción para poder lograrlo. Esas fueron las palabras de Joe Biden, como pueden ver. Él le gustaría que se incrementara el salario mínimo a una cantidad de 15 dólares, básicamente, en todos los estados, seguramente. Vamos a ver qué termina pasando con todo eso, pero ojalá y pueda ser así. Porque sabemos todos de que la inflación todos los años va subiendo, Pero, sin embargo, a veces los salarios mínimos no suben, no suben conforme al nivel de la inflación y no hay un ajuste real en todo eso. Así que ojalá que se pueda hacer. Ahora hablemos también un poco, ya que, como ustedes saben, la situación del impeachment, del juicio político, ya fue aprobado por la Cámara de Representantes. Sin embargo, va a ser en el Senado, se va a someter a votación, seguramente hasta después del 20 de enero, porque Mitch McConnell ha dicho que no tiene ninguna intención de querer pasar ahí eso para que puedan votar por ello. Quiere evitarse cualquier tipo de complicación antes de la toma de posesión de Joe Biden el día 20 de enero. Entonces, a todo esto relacionado con este tema, Bernie Sanders ya expuso un tuit el día de ayer en el que puso lo siguiente. La Cámara de Representantes ha hecho su trabajo y aprueba mandar a Donald Trump a un juicio político en una base bipartidista. El Senado debe ahora cumplir su obligación constitucional y condenar a Trump para asegurarse que ni él, ni ningún otro presidente pueda pasar por encima de nuestra democracia nuevamente. Esas fueron las palabras de Bernie Sanders el día de ayer, condenando, como ustedes pueden ver ahí, y pidiendo que se le lleve a un juicio político de manera, sin lugar a dudas, al presidente Donald Trump. Bueno, él es demócrata, como ustedes saben, y pues lógicamente está en esa posición. También tenemos la declaración de Kevin McCarthy, porque me gusta traer tal vez un lado demócrata, pero también qué es lo que están opinando los republicanos. Kevin McCarthy, líder minorista en la Cámara de Representantes, dijo en un tuit también, los Estados Unidos se mantiene excepcional y ahora todos los ojos del mundo, todos los ojos del mundo están encima de nosotros, dice. Debemos utilizar esta oportunidad para sanar y hacernos más fuertes, dijo. Esas fueron las declaraciones, como les digo, amigos, de Kevin McCarthy, que lógicamente una postura diferente a la de Bernie Sanders, tratando de dejar esto a un lado y que dejemos las cosas así, porque esto pudiera traer más complicaciones a la larga. Pero bueno, déjenme saber, amigos, qué es lo que ustedes piensan con toda esta situación. ¿Piensan que se va a terminar dando un juicio político y que va a salir perdiendo el presidente Donald Trump? ¿Piensan que va a ser exonerado? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Me gustaría saber en los comentarios. De momento ha sido todo por hoy. Para aquellos que me han estado preguntando que hablemos de temas de taxes también, especialmente en esta temporada de taxes, ya andan un par de videos por ahí circulando. Sin embargo, también vamos a posiblemente traerles más información al respecto. Estén pendientes. Estamos trabajando para ustedes. Nos vamos a hacer un canal más fuerte para poder ayudar a la comunidad. Estén pendientes. Esperamos contar con su apoyo. Y desde acá, como les digo siempre, les mando un chócala, un abrazo a la distancia. Cuídense mucho y los estaré viendo seguramente más tarde y si no, el día de mañana.